Pero Dios es simple Es más simple de que Dios Bueno ya Soy nacido en un material en el norte de Chile ¿Escucha bien? ¿Sí? ¿Escucha bien el video ahora? Bueno, nos vamos a poner entonces en presencia del Señor para que gracias por el movimiento que nos regala de compartir la música que Él inspira Él es el artista es el creador de la poeta de la música Amé Señor Amé Señor Él es el artista 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 Quiero decir, que será el amor que es para mí Venir sobre ti, vas a caer en sentir Mucha vida dulce de mi triste Que será el amor que es para mí Venir sobre ti, venir sobre ti Venir sobre ti, venir sobre ti Venir sobre ti, venir sobre ti Cada vez en las cuerdas, en mi ocasión Vamos a cantar con las cifras Ayúdanos en ti Hay una luz que espera por mí Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por mí, que espera por ti En la luz de Jesús Ya la soledad, tu vida va a cambiar Esa es la luz, la luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús Va a crecerle más tarde Si ustedes pueden disponer de tres cifras El Señor hasta ahora me ha permitido grabar Donde están la mayoría de los temas que voy a gastar esta noche Pero no todos Pero no todos, porque son muchísimos ¿No? Son muchas canciones Entonces a veces también me olvido de la teta Y tengo que andar con el... Con el torpeo Aquí ¿Les invito a hablar? Sí Vamos a hablar porque tendríamos mucho tiempo No se me ha costado el tiempo Pero... El Señor es aquí El Señor tiene algo que había dado esta noche Quiere educar nuestro corazón A su manera Y le va a dar la manera de Carlos II Yo oraría solo 5 minutos Yo voy a ir a la noche a preguntar No voy a plantear tija ni a plantear que Yo soy un misionero ¿No? Yo dispongo con toda mi vida en el corazón al Espíritu Santo Para que Él... Abre a través de la canción Quizás usted o tú Viniste a un plato de la propuesta Y estar con la canción Y el Señor es aquí ¿O no? ¿Atraí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El Señor ha hecho una canción Que tan simple Pero tan bien Así que vamos a un plato de Dios Al Eterno Te amo gracias Por este momento que nos regalas Te amo gracias Te amo gracias por Jesús Mi Padre Amado ¿Por qué nos regalas que están todos los tiempos? Te amo gracias por tu Espíritu Santo Que está arriba de nosotros Porque tú dijiste que donde dos o más Que estuvieran presente Que estuvieran reunidos en tu mundo Tú estabilizas en medio de Dios Y creo por fe Que tú estás en esta noche En la iglesia Que dame un momento De intimidad Un momento grandioso Un momento Pleno De tu presencia De tu amor Y de tu misericordia Te amo gracias también por la presencia De que Madre de Santísimo Que está aquí junto a nosotros Extendiendo ese manto Precioso De Madre De discípulo Y de modelo de fe Que tú quieres que sea Bendice a mis hermanos En la noche llegando a la casa Y no permite que se vayan Con el lado de sus corazones Que solamente tú sabes Que eres Jesús Jesús La Italia más fejó Que tú Jesús Jesús La Italia más fejó Que tú Y Tiene la iglesia Que tu Y 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 en parte de tu vida Lleva el calor de quien es tu Jesús Cantamos dice Jesús, Jesús bailar y bailar Jesús 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 bailar y bailar Señor Jesús 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 bailar y bailar Señor que tú Jesús inculcable es un peces inculcable inculcable es un peces amor quisiera yo separe tu vida llego llego a todo de quien es Jesús Jesús cuando yo iba cuando yo iba atravesando el que siempre el que siempre llamó cruz siempre le pregunto a Jesús ¿a dónde me llevas ahora? por eso la canción lleva mal nosotros si somos fieles al Señor nos convertimos como en esas zonas que en otoño el Espíritu es un cojo y nos lleva porque es entonces ¿qué sabes? es la disponibilidad que el Espíritu Santo viene conquistando nuestro corazón la libertad de estar ahí donde el Señor te llama y donde el Señor nos necesita como los camillones de la vida que son cuatro amigos ¿te conoces tu propiedad? no la conoces en sí eran cuatro amigos que tenían un quinto amigo que no eran como ellos porque era tu hijo que era enfermita ¿no? entonces estos cinco amigos vivían en el mismo pueblo y crecieron de los pequeñitos los cinco ¿no? entonces ese día cuando cuando jugaban siempre tomaban a su hijo enfermito el brazo y lo comían con mucho amor debajo la sombra de la mano para que vieran con varios cuatro jugadas y tres ¿no? en fin se preocupaban de que les llevaban comida y crecieron para que no se hicieron adolescentes no se hicieron pobres y resulta que cuando cuando un día uno de ellos estaba en el pueblo escucha de que Jesús de Nazaret va a pasar a Fernando pero no escucho solamente Dios ¿por qué no conocía a Jesús? escucho que Jesús sanaba a los enfermos y que Jesús le devolvía la vida a los cielos y que Jesús le devolvía el ruido a los ojos y que Jesús también había asociado la sangre que había estado a tres días de la tierra entonces viste tienden ¿se imaginan si te escuchan algo así? y tiene un hermano que está enfermo y me da en el momento y piensan bueno si Jesús puede hacer eso por tanta gente también puede sanar al amigo que no lo mata entonces dejó el celular y me llamó a pasar fue de vuelta la policía oye ¿sabes qué? escuché algo del pueblo ¿qué es? es que ¿sabes que Jesús va a pasar por nuestro hermano? la misma pregunta pone ¿quién es Jesús? no sé dicen ¿qué es el santo del pueblo? ¿qué es el Nazareno? ¿qué es San de los enfermos? ¿por qué nos llevábamos a nuestro amigo a la presencia de Jesús? ¿y saben qué? era tan grande la cosa que sentía que dijeron hagamos una camilla los montamos encima y nos vamos con con Diego o yo a nuestra mentalidad que nos sentía al enfermito que nos sentía montábamos ahí una camilla y nos vamos a café el cielo y el cielo ¿no? suena a la casa de Dios cuatro amigas cuatro corazones que si quiero creer y con alto sonido de callar en el que me traigo a siempre tiene puestas no las paredes en el que me dice es el santo de Israel recorriendo pares y con tu pañas a la mañana la amanecer el Nazareno está aquí el Nazareno recorriendo los pecados y salvamos enfermos el Nazareno está aquí el Nazareno recorriendo los pecados y salvamos enfermos el Nazareno está aquí el Nazareno está aquí menor no que me pone quiera en el pecho tantas re nach un corazón El Nazareno está aquí, el Nazareno El Nazareno está aquí, el Nazareno El El Nazareno está aquí, el Nazareno El El Nazareno está aquí, el Nazareno El 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 Nazareno El Nazareno está aquí, el Nazareno Este es lo que era mandato Y yo siempre le digo que donaten sin cambio ¿cuántas veces tenemos amigos, familias trullidos espiritualmente? Están años y años y años en los mismos sitios nos pueden comerse Y nosotros que podemos construir una camilla Montarla encima Y llevar la presencia de Jesús No lo hacemos Si el Señor ha quitado en tu corazón Es para que nos convirtamos Y cambiemos Porque dice que Jesús No salva al enfermo Por la fe de enfermo Sino cuando los cuatro Estaban locos de amor A quien se lo ocurre romper un el techo Más encima de la casa de Pedro La casa de Pedro Que vivía la fama del enfermo El romperon el techo de la casa de Pedro Y cuando Jesús Ve que lo vienen bajando en una camilla Dice que Jesús Al ver la fe de ellos Por la fe de ellos Sanó al enfermo Si nosotros tomamos Un mal que también Actualmente postrado Y lo llevamos a la presencia de Jesús Por fe Jesús va a repetir la fe Y por nuestra fe Va a levantar Al que está postrado Si o no Hacemos Esta noche Un pacto de amor con el Señor Que nos conectamos Y que nos conectamos Y esta noche La transmitimos También a nuestros hermanos De copia Que no han podido Haber el permiso ¿Qué te dijo el Señor En el concierto? Que Dios tenía que ser Cambiado de la obra Esa es para pensar Porque Él la hace parte Dice en Isaías 49 El Señor El Señor dice Aunque tú Aunque tu madre Se lo olvide Que te llevan al vientre Yo nunca no voy a la vientre Es más Tengo tu nombre Grabado En la rama De mi mano Mi sobrina Se grabó Eloísa El nombre De su hijo En el brazo Con una flor Es bonita Porque ella no tiene Que nunca más se borra Eloísa Ya es parte De su corazón El Señor también tiene grabado Nuestro nombre Cada uno De nuestro nombre De la tabla De su mano De tu nombre Que lo olvides De nosotros Es un Dios Muy amoroso Muy aceptable Entonces cuando nosotros Le levantamos las manos Nosotros Le estamos diciendo De nuestra forma De Dios Que en nuestras manos También está escrito El nombre de Yahvé ¿No? Dice Lo voy a invitar A cantar ahora Porque está muy inquietito ¿No? Para acá Dice En la palma de Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé ¿Ya? En la palma de Dios Está escrito Mi nombre Para Dios Está escrito La palma de Dios En la palma de Dios Está escrito La palma de Dios La palma de Dios Todo el nombre Y en las mías Está escrito La palma de Dios Está escrito La palma de Dios Está escrito La palma de Dios La palma de Dios Está escrito La palma de Dios Está escrito Mi nombre En la palma de Dios Está escrito La palma de Dios 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 La palma de Dios